Muy buenas tardes, como lo dijo Gloria, yo soy Carolina Henao, nutricionista de acá Estoy muy contenta de participar de nuevo este año en este programa del Hospital de Cocina Saludable Los voy a acompañar si Dios quiere todo el año con diferentes temas Entonces para que empecemos a consolidar un grupito como de participantes bien chévere y poder aprender bastante los dos Bueno, entonces como decimos, hoy vamos a hacer repostería para diabéticos Listo, a mí me parece muy importante este tema porque cuando tenemos un paciente diabético en la familia Siempre tratamos como de excluirlo en esos momentos especiales, que un día de la madre, que un día del padre Todos comemos el postre y el diabético no sabemos que le damos, ¿cierto? O le tenemos que comprar otra cosa a él porque es que su diabético sabe muy maluco Y porque nosotros nos tenemos que acoplar pues como a la comida de él, ¿cierto? Entonces la idea es como por medio de algo dulce, que lo vamos a hacer utilizando ingredientes aptos para diabéticos Podemos, digamos, tener una dinámica familiar y más esto que el dulce fuera de ser rico generó un placer, ¿cierto? Incluso en uno de los talleres donde vamos a hablar sobre cocina del estrés Para el estrés vamos a ver la importancia que tiene el dulce a nivel psicológico, ¿cierto? La liberación de todas esas hormonas y todo Que quién iba a pensar que el dulce además de generar un placer Nos va a generar una serie de reacciones que nos van a permitir liberar hormonas Que nos van a sentir como felices, como contentos, como a gusto, ¿listo? Entonces hoy vamos a hacer una receta que son unos mufis de zanahoria y nuez Ya tienen la recetica como en los folletos Pero primero que todo quería hacerles como un recuento como qué es la diabetes, ¿cierto? Si tenemos pues muchos pacientes acá diabéticos Ya obviamente saben qué es la diabetes, pero hagamos como un recordero La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la glucosa en la sangre O el azúcar en la sangre Esto se puede ver por dos factores principales Uno, una alteración en la producción de insulina O dos, una alteración en la acción de la insulina como tal ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que se secreta en un órgano que se llama el páncreas Y esa insulina es lo que nosotros llamamos una hormona anabólica ¿Qué quiere decir eso? Es una hormona que actúa, que coge toda la energía de los alimentos que nosotros ingerimos Actúa inmediatamente después de que nosotros ingerimos los alimentos Coge esa energía que tiene el alimento y la deposita en cada una de las células de nuestro cuerpo ¿Permitiendo qué? Permitiendo que las células realicen todas las funciones que tienen Entonces que el ojo vea, ¿cierto? Que los piecitos puedan tener movimientos Todas esas cosas nos ayudan a la insulina Por eso, una de las principales complicaciones de un paciente diabético Complicaciones, ¿qué quiere decir? Mala adherencia al tratamiento, una alimentación no, digamos, con un buen control de las glicemias No adherencia a lo que es el esquema de insulina ordenado por el médico Esas complicaciones pueden ser, una de las afecciones pueden ser sistemas vasculares Entonces es por eso que vemos que los pacienticos diabéticos terminan amputados O terminan con gangrena, sobre todo en los dedos de los pies ¿Por qué? Porque la sangre se vuelve tan densa, tan supremamente espesa Que les es mucho más difícil llegar a las partes más distales, ¿cierto? A las partes más lejos, si es por eso donde los pies se ven principalmente afectados Las complicaciones de la diabetes se ven a corto y a largo plazo ¿Listo? Y vemos como hay complicaciones en los riñones, en los ojos, hasta en el cerebro Entre muchas otras complicaciones que puede haber de un paciente diabético Más o menos de estadística tenemos que la diabetes aumenta con los años ¿Qué quiere decir eso? Entre más años tengamos, más riesgo de tener diabetes tenemos Más o menos un estudio del 2001 dice que pacientes mayores de 65 años El 18% de la población de Estados Unidos ya ha presentado una diabetes Y si le empezamos a contar a partir de los 40 años, obviamente el porcentaje va a ser mucho mayor La diabetes es la enfermedad número 4 a nivel mundial, ¿cierto? Después de la obesidad y la hipertensión O sea que es una enfermedad muy común que nosotros encontramos en nuestra sociedad ¿Listo? Los diabéticos no solamente son diabéticos, digamos, por los años Porque podemos encontrar también, y yo no sé si acá hay alguna participante Una madre gestante diabética Porque la diabetes en la gestación también se puede presentar Entonces la pueden presentar los niños, la pueden presentar las gestantes Como la pueden presentar los adultos mayores ¿Listo? Entonces ya como con este recorderis de lo que es la diabetes Vamos a empezar con la preparación de la receta ¿Qué es la intolerancia al azúcar? Bueno, la intolerancia al azúcar La intolerancia al azúcar es cuando el cuerpo se está como preparando para ser un diabético como tal ¿Cierto? ¿Eso cómo se diagnostica? Eso se diagnostica según los valores de glicemia en la sangre Entonces, el diagnóstico de un diabético ¿cómo se hace? Se mide la sangre o la glucosa en ayunas Y si ya por encima de 126 Ya uno tiene una intolerancia a la glucosa ¿Qué le quiere decir ese examen? Cuídese ¿Cuídese con qué? Con sus hábitos alimentarios y con una buena rutina de actividades físicas ¿Listo? O sea, le puede decir, usted está prediabético Es por eso que ahora se utiliza mucho el término prediabético O sea, que es una glicemia muy alta en ayunas Pero no tan alta como un diabético Porque las de los diabéticos ya es por encima de 200 ¿Listo? Entonces nos dice una alerta Usted está a punto de ser diabético Si usted se cuida bien con su alimentación y realiza actividad física Puede no llegar a ser diabético ¿Cierto? Pero si ya está por encima de 200 Entonces esa glicemia en ayunas ya es un diabético como tal ¿Listo? Ya necesita pues como de todo el tratamiento médico y todo ¿Listo? Más de 126 glucosa en ayunas ¿Listo? Bueno Bueno, los hipoglicémicos porque pueden tener el mismo control Porque es tan grave la hiperglicemia como la hipoglicemia ¿Cierto? Y generalmente la hipoglicemia es secundaria a un diabético no controlado ¿Por qué? Porque se aplicó la insulina y no comió ¿Cierto? Se aplicó más de las dosis de insulina Entonces necesita el mismo control y el mismo tratamiento Porque puede ser una complicación secundaria a una hiperglicemia ¿Listo? Entonces más o menos como el tratamiento es como muy similar en cuanto a la alimentación Balanceada, la actividad física El consumo inmediato de azúcar debe ser casi que inmediato si tenemos una hipoglicemia A pesar de ser un paciente diabético ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la receta Le damos como los ingredientes que tenemos acá para la receta ¿Qué tenemos? Harina de trigo Vamos a empezar por los secos Harina de trigo Polvo de hornear Tenemos la nuez moscada La canela Y las nueces picadas Entre los otros ingredientes húmedos que nos van a permitir humedecer la receta Tenemos La esencia de vainilla El aceite Los huevos La zanahoria y la ralladura de la naranja Acá les tengo un vasito de jugo de naranja natural ¿Por qué? Porque una de las estrategias Si de pronto nos queda muy seca la receta Para no adicionarle más aceite O leche le podemos adicionar Como líquido adicional un jugo de naranja natural ¿Listo? Por si nos queda muy seca Entonces empecemos con la preparación Uno de los tipsitos que uno maneja más en repostería Es mezclar siempre lo seco con lo seco Y los líquidos con los líquidos ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir Que nos aumente más el tamaño en este caso de la torta ¿Listo? Entonces acá les tengo un colador o un cernidor Que vamos... Donde vamos a cernir todos los productos secos ¿Qué es importante? Porque es importante el colador El colador brinda aire a la receta ¿Cierto? Entonces por eso todas las cosas secas La harina Si vamos a utilizar coco La cocoa El polvo de near La sal Deben ser siempre colados ¿Por qué? Y ojalá más de una vez cernidos ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir darle más aire a la receta Por eso es que uno dice Es que me quedó apelmazada la torta Porque precisamente no le incorporamos ese aire que ella necesita Entonces el colador nos permite incorporarle ese aire Entonces vamos a mezclar los ingredientes secos Entonces vamos a mezclar la taza de harina El polvo de hornear Ahí tenemos la recetica Es una taza... Es una taza... Una taza de harina Y de polvo de hornear Más o menos una cucharadita Le adicionamos la nuez mosca y la canela Y por último la canela No se necesita polvornear Si la harina trae el polvo de hornear No se necesita A mí personalmente no me gusta la harina ya con polvo de hornear Porque es como más difícil de manejar Me parece mejor uno adicional el polvo de hornear aparte Entonces la cernimos muy bien ¿Cómo la cernimos? Para que no se nos riegue por toda parte Sostenemos con una mano el colador Y la vamos cerniendo Vemos que las cositas Los residuos que nos quedan arriba del colador Siempre los debemos de desechar ¿Listo? Entonces acá solamente la voy a cernir una vez Pero lo ideal es cernirlo por ahí dos veces Para incorporarle mucho más aire a la receta ¿Listo? Bueno Ya tenemos los ingredientes secos Vamos con los ingredientes líquidos que son Los tres huevos Sí, con los huevos El sucaril va con los huevos El sucaril o cualquier edulcorante ¿Cierto? O sea puede ser cualquier edulcorante comercial Los huevos son completos No tenemos que separar la clara de la yema Y los agregamos con el edulcorante Lo vamos a llamar más que todo edulcorante Pues para saber que puede ser cualquier marca del edulcorante En la próxima sesión de cocina Vamos a hablar sobre las propiedades que tienen los edulcorantes Y cómo saber elegir un adecuado edulcorante Porque no todos los edulcorantes nos sirven para preparaciones horneadas ¿Listo? Es muy importante cuando uno va a batir en repostería Siempre, ¿cierto? Siempre debemos de batir con el tazón así en esta posición Inclinado ¿Por qué? Porque es cuando más cuerpo le vamos a dar a las yemas Las yemas principalmente son los que más cuerpo nos proporcionan a la receta ¿Cierto? Entonces siempre la debemos de batir inclinado El edulcorante trata como de formar un grupo Por eso lo debemos de licuar por ahí uno o dos minuticos a una velocidad media Y a lo último aumentamos la velocidad Simplemente para incorporarle más aire o más cuerpo a la preparación Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos los ingredientes líquidos por una parte y los ingredientes secos por la otra Ahora vamos a incorporar los dos Eso es lo que se llama incorporarlos con movimientos envolventes ¿Qué son movimientos envolventes? Son movimientos de no revolver tan circularmente Sino hacer movimientos mucho más, 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 círculos más grandes Y permitiendo que no se nos pierda el aire, el aire de la preparación Vemos que acá los huevos quedaron muy cremosos Este aire lo debemos de mantener ¿Para qué? Para que la torta nos quede con el volumen que queremos y con el cuerpo que queremos Y no, cuando llegue a altas temperaturas se nos baje ¿Simplemente por qué? Porque esas pequeñas moléculas que quedaron de aire se bajaron muy fácil ¿En dónde? En el, digamos, revolviendo lo seco con los líquidos Entonces revolvemos los secos Ojalá dividirlo como en tres partes iguales Y realizar los movimientos Entonces los movimientos son movimientos envolventes Nunca yo, nunca yo revuelvo así No, siempre por todo el borde del tazón ¿Listo? Haciendo que todo se me incorpore bien Si es posible, ojalá acá le puedo dar el segundo cernido a la harina Le doy el segundo cernido Para que me quede con más aire Revuelvo Si en este momento vemos que nos queda seca No nos preocupemos Hasta que no le mezclemos todos los ingredientes No tomamos la decisión de adicionarle el jugo de naranja ¿Cierto? El jugo de naranja no sale en la preparación Solamente quién nos va a decir cuándo echarlo Cuando ya tengamos todos los ingredientes ya revueltos ¿Por qué? Porque es que todo depende de los líquidos que estemos utilizando Por ejemplo, compramos los huevos en la tienda Y me salieron doble A Nos va a salir con más clara Entonces si nos sale con más clara Hay la posibilidad de que no tengamos que utilizar el jugo de naranja Porque ya nos va a quedar algo líquido Como vemos, acá está muy espesa la preparación Pero no importa Seguimos con los movimientos envolventes Le vamos a adicionar la zanahoria del aceite Adicionamos la zanahoria Adicionamos la zanahoria junto con el aceite Ya yo estoy viendo que la preparación ya se puso muy seca Variaciones que le podemos hacer a la receta Le podemos adicionar Reemplazar media taza de harina Por avena en hojuelas Puede ser una opción Y ahí tenemos también la fibra Vamos revolviendo Vamos viendo que se va humedeciendo Un poquito También otra variación Podemos variar en vez de la zanahoria Echarle auyama Con auyama les gusta mucho Sobre todo a los niños A los niños les gusta mucho la auyama No le voy a echar todo el vaso del jugo de naranja Le voy a ir echando Y yo voy viendo Que tan líquido me va quedando Listo La auyama también rallada La auyama también rallada Es lo mejor para que no nos quede Si la cortamos en cubos Nos queda ya una preparación muy brusca ¿La cocida? Cocida La podemos poner un poquitico al vapor Un momentico al vapor Ahí vemos que la preparación ya va cediendo No nos debe quedar Ni muy seca Ni muy líquida Si de pronto Vemos que nos pasamos de líquido Le adicionamos un poquitico más de harina Listo Si de pronto nos quedó muy líquida Le adicionamos más harina Y por último Le vamos a adicionar las nueces Ojalá sean nueces Bueno En su efecto maní Pero Que no sean pasas ¿Por qué que no sean pasas? Porque las pasas En el proceso de deshidratación El proceso de deshidratación Lo hacen con una solución Que tiene mucho contenido azúcar Listo Entonces No es ideal Pues como en esta En esta preparación Que estamos haciendo hoy Para el paciente diabético Esto más o menos Sale Para Para unas Seis a ocho Muy buenas porciones ¿Cierto? Este es más o menos El cuerpo Que debe tener la torta ¿Listo? Este es el cuerpo Que debe tener la torta Que no es ni muy seca Ni muy líquida ¿Listo? Miren lo que le eché de jugo Pues básicamente Si fue un cuarto de tacita Fue mucho Entonces Este es la Este es como debe quedar La preparación Siempre con los movimientos Envolventes Yo nunca lo revolví así Siempre con los movimientos Envolventes Para que la preparación Me quede con el aire Que necesito Bueno ¿Qué vamos a hacer Después de esto? Tenemos Ah bueno Acá se me olvidaba Tenemos la ralladura De la naranja ¿Cierto? Por si le queremos Como dar el toquecito El toquecito pues Como aromático O el toquecito Esto nos va a dar Mucho sabor Nos va a permitir A que la torta De pronto A los que son Muy dulceros Y le tienen que echar Mucho dulcorante A que no le tengamos Que echar mucho Dulcorante A la preparación ¿Cierto? Esto nos va a permitir Como darle Ese toquecito Como aromático Si no tienen Ralladura de naranja Entonces Ralladura de limón O le podemos También rallar Un poquitico De jengibre Listo Y nos queda Aromática La preparación Por acá tenemos El molde El molde ¿Qué hacemos Con el molde? El molde Siempre debe ir Enharinado Y enmantequillado ¿Cierto? Primero Lo enmantequillamos Con un papelito Scott Cogemos un poquitico De margarina Ojalá Margarinas Vegetales ¿Cierto? O sea Que sea margarina De canola O margarina De soya Ojalá no con aceite A gente que engrasa Mucho con aceite Y que sea Ya muy grasoso ¿Cierto? Cogemos un papelito Scott Lo enmantequillamos ¿Listo? Si por ejemplo Tenemos un molde Muy viejito Un molde Que por alguna razón Se nos pegó Alguna vez Una torta O algo así En el fondo Para que no se nos pegue La torta Le ponemos Le cortamos El diámetro Del molde Papel parafinado ¿Listo? Le cortamos Papel parafinado Para que no se nos pegue Entonces Enmantequillamos Colocamos El papel parafinado Enmantequillamos Un poquitico También el papel parafinado Y ya encima Agregamos La harina Ojalá La harina Que utilicemos Para esto También sea una harina Cernida ¿Listo? Porque En medio Al momento De la cocción De la preparación Igual esta harina Se va a revolver Con la mezcla Y entonces Va a ser harina Que también Va a pertenecer A la preparación Y nos va a dar También ese cuerpo Que estamos buscando Ya vertemos La torta En el molde Que este es un molde Pues muy grande Entonces se nos va a ver Como chiquito Pero Pero al menos Para que veamos Una cosa muy importante Ah Que es que no me esparció No hay ningún problema Hay gente Que tiene la costumbre De darle golpes Al molde Le dan golpes Al molde Para que quede Como bien esparcida Ahí perdemos Todo el aire Que tiene la receta ¿Listo? Lo esparcimos Un poquitico Con la cuchara Acá porque nos quedó Muy pequeña Porque el molde Es muy grande Lo esparcimos Un poquitico Y si nos quedan Espacios vacíos No hay problema ¿Por qué? Porque cuando En el momento De la cocción Se trata Pues como De esparcir Y ya Coge el cuerpo Deseado ¿Listo? Esto lo llevamos Al horno Lo vamos a poner Por acá Lo llevamos A un horno Que debe estar Precalentado Aproximadamente 10 o 15 minuticos Antes de Meter Lo ponemos En el horno Más o menos De 15 A 20 minuticos ¿Listo? No, todo depende Uno aprende A manejar Sus hornos ¿Cierto? Todo depende Si el horno Es a gas O el horno Es a luz Es muy difícil Uno decir Una temperatura Fija Hay hornos Que uno primero Le debe poner La temperatura Primero el calor Abajo Y después El calor Arriba Entonces yo ¿Qué les recomiendo? A las que nos gusta Cocinar Aprender a manejar El horno Pues o a conocerlo Porque el horno Es hasta como Resaviado En el día No funciona Tan bien Como en las noches En las noches El horno Funciona mejor ¿Por qué? Porque es más fácil La energía ¿Cierto? Pues en el día Todos los apartamentos Estamos utilizándola Entonces La temperatura Que les llega No es de la misma calidad En las noches Es más fácil ¿Cierto? Pero todo depende De cómo uno utilice De cómo uno utilice Su horno ¿Listo? Hay hornos Que primero Le ponemos abajo Y después arriba Al menos Los cinco últimos Minuticos Si le ponemos El calor Por abajo Cinco minuticos Antes de que se culmine El tiempo Le ponemos el calor Por arriba Para que termine de dorar Porque hay veces Los hornos Con el calor Arriba y abajo O se quema abajo O se quema arriba Entonces ya No crece la torta Cuando una torta Está dorada Por encima En muy cortico tiempo O sea que lo metí A los diez minutos Ya está dorado Por encima Es una torta Que no nos va a crecer Lo que nosotros vamos a querer Porque ya se cocinó Por encima Y abajo Nos va a quedar cruda Entonces ya no nos va a crecer Y es ahí donde la torta Queda pelmasal Listo Les voy a decir Como unos truquitos Con los edulcorantes Pero sin embargo Eso lo vamos a hablar En la próxima sesión también Debemos de escoger Muy bien El edulcorante Que vamos a utilizar ¿Por qué? Porque el edulcorante No todos los edulcorantes Reaccionan iguales A temperaturas muy elevadas Hay ciertos tipos De edulcorantes Que me van a servir más Para cocción En estufa O para cocción En frío ¿Cierto? Que yo vaya a hacer Un postre frío Y no necesite Ningún método De cocción ¿Cierto? Y hay otros Que aguantan Digamos más Las altas temperaturas Todo depende de qué Todo depende De la marca del edulcorante Y del tipo de edulcorante Que estamos utilizando Que por eso Lo vamos a hablar La próxima vez Pero ya ustedes Deciden como ¿Cuál es el que Se utiliza? Por ejemplo A mí No me gusta utilizar Tanto los edulcorantes Naturales Llámese la stevia Para cocinar Y sobre todo En preparaciones Que van a ir al calor Porque primero No me va a permitir El crecimiento Que yo estoy buscando En la preparación Sobre todo En esta preparación Que es una torta Y segundo Hay edulcorantes Que a temperaturas Muy altas Digamos que Que cohen un sabor Como amargo Que cohen un sabor Amargo O metalizado Que ya no va a ser Como agradable La preparación Como tal ¿Listo? Entonces Pero en la próxima Sesión Les voy a enseñar Qué diferencia Hay entre edulcorantes Naturales Qué edulcorantes Artificiales Hay Cuál es como La fuente De dónde viene Y cuál es la diferencia Porque unos Se hacen más costosos Que otros Y yo digo Que en la cocina Debemos de buscar Economía Pero tampoco tanto Porque es también El placer Que nos va a originar Eso Es también el gusto Es también Que la preparación Nos vaya a quedar rica Entonces debemos Como de jugar Como con esas cositas ¿Listo? En horno microondas Se puede hacer Pero no esperemos A que la torta Nos crezca tanto Cuando se haga En horno microondas Yo recomiendo Que la preparación Debe quedar Más líquida Porque el horno microondas Tiende a secar más Y ojalá Ahí utilicemos La estrategia De que mitad De harina La reemplacemos Por la avena En ojo Podemos tener Un molde de aluminio Podemos tener Un molde de silicona Podemos tener Una refectaria Pero como yo les digo Uno aprende a conocer Como sus propios Implementos ¿Cierto? Estos moldes de aluminio Conservan muy bien El calor ¿Qué pasa con las refectarias O los moldes de silicona? Requieren como De un manejo especial ¿Por qué? Porque las refectarias De vidrio Y como esas Tienden a ser tan gruesas Almacenan mucho calor Entonces Si nos descuidamos Se puede ir Quemando Como por las esquinas Y en el centro Entonces Ahí es donde Debemos de manejar Muy bien La temperatura Lo mismo pasa Con los moldes de silicona Los moldes de silicona Yo no sé si ustedes Los han conocido Requieren De un manejo especial Antes de la preparación Los moldes de silicona La recomendación Es siempre Ponerlos Cinco minuticos A diez minuticos En agua caliente Ojalá Jabonosa ¿Cierto? Con un poquitico Jabón líquido ¿Para qué? Para que ellos suelten Y no queden tan rígidos Entonces Ese manejo De los moldes No todo el mundo Lo sabe Y ahí es Cuando se seca Cuando se seca La torta Cuando se pega Cuando se quema En los lados Entonces Todos los moldes Tienen como Sus tripsitos Entonces Todo depende Si uno sabe El molde Que sepa manejar Ese es el molde Que debe utilizar Bueno Entonces En microondas Lo podemos manejar A una potencia Ustedes saben Que en microondas Tienen diferentes potencias ¿Cierto? En unos La potencia Es en números En otros La potencia Es 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 Máxima Medio máximo Medio ¿Cierto? O en otros Son al 80% Al 70% Entonces Todo depende Del microondas Más o menos Que lo manejemos En una potencia Del 70 al 80% Que en los otros Microondas Serían medio máximo Hay uno que es Medio máximo Lo ideal en microondas ¿Qué es? Cuando vamos a cocinar En microondas Siempre pongamos Un Un recipiente Invertido ¿Cierto? Un recipiente invertido Por ejemplo Acá Este es el molde Que vamos a meter En microondas Y lo ponemos Encima La mitad del tiempo En microondas Más o menos Estaría demorando Por ahí 20 minutos Entonces ¿Qué quiere decir? Ponemos el molde invertido Y ponemos la torta La ponemos 10 minuticos En medio máximo ¿Cierto? O al 80% O al 70% La sacamos Le quitamos el molde invertido Y ya ponemos el molde solo Otros 10 minuticos ¿Qué hace este molde invertido? Este molde invertido Le pone La resistencia al microondas Mucho más arriba Entonces Nos va a permitir Cocer las partes de abajo Cuando se lo quitamos Lo que le estamos haciendo Es para terminar La cocción Y que pronto Si nos pueda crecer Un poquitico más Obviamente En el microondas No nos crece Lo mismo Que en el horno convencional ¿Listo? Pero entonces En el microondas Se podría hacer Pero entonces Con esas especificaciones Si de pronto Le hemos hecho Los 20 minuticos En total Pero entonces Todo es manejando Muy bien las potencias Vemos que En la superficie Todavía está muy húmeda La ponemos Otros 2 minuticos más Si vemos Que la superficie Está medio sequita Y le quedan Algunas burbujitas De aire Porque en el microondas Se ve mucho eso Burbujitas de aire Lo que debemos hacer Es que la dejamos así ¿Por qué? Porque cuando dejamos Las cosas en el microondas Por el mismo calor Del microondas Se termina Como de cocinar Ese poquito E igual La comida en microondas Almacena mucha energía Dentro del molde Entonces por eso Si nos queda Un poquitico húmeda No la pongamos más A no ser de que se vea Todavía mucho líquido Si se ve líquido Así como todavía de mezcla La ponemos Dos minuticos más Si no La dejamos La dejamos Dentro del microondas Que ya se termina De cocinar Listo Bueno Entonces como todavía Tenemos Tenemos tiempo Yo les quise traer Otra receta Muy fácil Apta para diabéticos Y que también puede ser Un postre Refrescante Para una tarde Ese no lo encontramos En el folletico Pero ya les vamos A proyectar la receta Que puede ser Muy refrescante De muy buen sabor Y que también puede ser Como una receta Muy fácil Entonces se llama Postre de yogur y gelatina Acá les estamos Entonces proyectando Proyectando la receta Este postre Que lleva Medio pocillo De agua Ay no Este no es Postre Postre de yogur Y gelatina Lo podemos hacer De cualquier sabor Fresa Melocotón Moras De cualquier sabor Que cojamos el yogur Entonces dice Un sobre de gelatina dietética En este caso De fresa Pero lo podemos escoger De cualquier sabor Un yogur dietético De fresa Bueno Acá les quiero hacer Como una salvedad Debemos De identificar Nosotros muy bien En el mercado Cuáles son Los productos Realmente dietéticos O aptos Para diabetes Listo En la próxima En la próxima sesión Les voy a enseñar Lo de los edulcorantes Y seguido a esto Les voy a enseñar A cómo Vamos a leer Las tablas nutricionales Listo Para saber elegir Muy bien Cuál va a ser El producto Apto para diabetes Listo Bueno Entonces Cómo se hace Este postre Vamos a licuar El sobre de gelatina De fresas Con 250 cc De agua caliente Entonces Tenemos digamos Este vasito Y nos quedó Este vasito De la preparación Lo bajamos De la licuadora No podemos esperar Mucho tiempo Porque si no Se nos va A cuajar Afuera Y nos va a quedar Como en grumos Entonces Lo vertemos De una En el molde Que vamos a utilizar Y lo llevamos A la nevera Lo llevamos A la nevera Por ahí Por un tiempo De dos horas Y ya Lo desmoldamos Y nos queda Como si fuera Un postrecito O una paletica Que es importante Este postre Lo podemos utilizar Como algo Refrescante Es muy fácil Y muy económico Pero también Le podemos Digamos Como hacer Ciertas Modificaciones Cierto Por ejemplo Crema de la Leche Entonces Ya le aumentaríamos Mucho El aporte De las calorías Pero por ejemplo Tenemos un niño Diabético Cierto Que a los niños Pues que Que les hace Tanta falta El dulcecito Como las cositas Por ejemplo A los niños diabéticos O al diabético Desnutrido Que eso se ve mucho Le podemos Adicionar Un poquitico De crema de leche O le podemos Adicionar Cuando lo Pongamos A la nevera Le podemos Adicionar Por encima Galleticas Saladas O galleticas Para diabéticos Encima Para que al desmoldarlo Nos quede Como una base De galletas Trituradas Como cuando muestran Los cheesecake Que tiene como Una costra de galleta Así lo podemos Presentar O hacemos El postre Y le ponemos Encima Una mermelada Dietética Para que se vea Más bonito Y lo presentamos En un plato Bien bonito O lo presentamos Junto con una bola De helado Pero debemos De tener en cuenta Que Estas observaciones No las utilice Un diabético obeso Un diabético hipertenso Cierto Estas 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 Recomendaciones Son como Principalmente Para pacientes Diabéticos Que necesitan Aumentar Un poquitico De peso Que se encuentran En un estado De nutrición Listo Que más les quería decir Como de este postre Bueno este postre Es muy importante Porque por la gelatina La gelatina Nos ayuda mucho Por su propiedad De gelificar Nos ayuda mucho A tratar Ya sabemos Enfermedades Enfermedades De comer gelatina No va a tener No va a tener harina Ni va a tener Ni va a tener Como otro ingrediente Pesado Ni otro ingrediente Con más contenido De grasa Va a ser como Muy placenta Y va a favorecer Mucho la digestión Porque no va a tener Como otro ingrediente Que nos va a enlentecer Ese vaciamiento gástrico Y nos va a permitir No esa sensación De llenura Después Pero ojo Recordemos Esta preparación Bueno Acá Acá yo se los tenía El aporte El aporte nutricional Es muy poco Porque en la porcióncita Que yo les dije Vamos a tener Solamente 33 calorías Cierto Entonces va a ser Un postre Que no me va a dar Calorías No me va a aumentar El valor Del azúcar En sangre Y va a ser Muy nutritivo Y va a ser refrescante Mientras yo Más cosas Le adiciona al postre Más las calorías Van a ser Entonces por eso Yo les digo La adición Que le vamos a hacer A las preparaciones Deben de ser Muy cuidadosas ¿Por qué? Porque si estamos En una dieta De reducción de peso Lo ideal No es poner Más calorías Cierto Y como va a ser Un postre O sea Va a ser una comida Adicional Que uno va a hacer Cierto Como un pecadito dulce Que uno va a hacer Entonces lo ideal Es que tengamos Las menos cantidades De calorías Aportadas Por el postre Bueno Con los endulzantes En las pastillitas Pequeñas Bueno Esa marca Entonces los trituramos Muy bien Ya más o menos El equivalente Yo no sé si es Una pastillita Por sobre O dos Más o menos Ya veríamos Ya tendríamos Que probar A lo último La receta Que si nos dé Ese sabor Pues medio dulcecito Que queremos Esto no queda Muy dulce Pero si al menos Con un sabor dulce Porque hoy no nos va a quedar Seco Y no nos va a quedar Sabiendo a nada Pero entonces Las trituramos Muy bien Y con un trititico De agua Para disolverlas Y que no nos vaya A quedar en grumos ¿Cierto? Que nos vaya a quedar Todo muy bien disuelto Bueno Entonces ¿Qué es lo importante En el manejo Del paciente diabético? Entonces lo importante En el manejo Del paciente diabético No es tanto Excluir alimentos Y que no coma esto No coma esto No coma lo otro ¿Cierto? Básicamente Es controlar Las porciones Que nos vamos a comer ¿Cierto? En esta receta Utilizamos Una taza Para una torta Que nos va a dar De seis A ocho porciones Dependiendo del tamaño De la porción Que cada una le dé O sea El aporte del azúcar De la zanahoria Va a ser prácticamente mínimo ¿Cierto? Entonces Eso quiero ser muy claro Y me faltó Como la verdad Decirles al principio En un paciente diabético Uno La que La educación Va centrada En el número De las porciones ¿Cierto? Uno le dice Coma banano Pero no se coma Todo el vacío De los bananos Si es un banano Muy grande Comase medio banano Si es un mango Grande Muy maduro Se come un cuartico O un tercio Del mango ¿Cierto? Si se va a comer Una mandarina La mandarina Es muy dulce No se coma No se coma dos mandarinas Se come una Entonces Uno al diabético El manejo ahora No es tanto No es tanto Hacia la restricción Hay pacientes Hay pacientes que manejan Que se haga un paciente Que se haga un paciente De muy buen control Que lleve muy bien control De sus glicemias De su alimentación Todo ¿Cierto? Entonces por eso Es que ustedes De pronto han escuchado Ay es que este paciente Es diabético Y se sentó conmigo Y se comió Y se comió Un postre O se comió Dos porciones de leche ¿Por qué? Porque a esos pacientes Eso sí Esos pacientes Son un seguimiento Con nutricionista Periódico Con el endocrinólogo Y con el médico Que lo está manejando ¿Cierto? Y son pacientes Que se les maneja Los gramos de azúcar Que se comen Con las unidades De insulina Que se deben manejar Por eso En esos pacientes Como son tan Supremamente juiciosos Digamos Que hasta se les Puede modular El aporte Hasta de azúcar Como tal Pero esos pacientes Son muy específicos Y no podemos generalizar ¿Cierto? Pero si en algún momento Ustedes se sientan Con un diabético O escuchan hablar de eso Al menos como para que Ya estén informados O motivarlos A los diabéticos Que tenemos ahora A ser tan controlados Y eso es lo último Que se está manejando Cuando un paciente Está muy controlado De sus disemias De su insulina De su plan de alimentación De su actividad física Se le puede intentar Un manejo Con ese consejo de carbohidratos Pero eso tiene que decir El seguimiento Con el médico El seguimiento Con la nutricionista San Vicente Fundación Una vida entera Por la vida De su actividad De su actividad